¡Arranca la Eurocopa! Es el inicio de la ilusión Es momento de escribir Historia de la Grande Hola, hola, ¿cómo están? Qué gusto saludarles Qué feliz que nos pone a compartir con ustedes Otro partido que promete muchísimas emociones Esta vez es el Busseltorp Arena en Alemania Les hablamos con Mario Alberto Quimpe Fernando Palomo Ambos equipos que se enfrentan hoy Tienen el objetivo de iniciar con el pie derecho Su paso por la Euro 2024 Veremos qué nos tienen preparados Hoy Marito Nos vamos a divertir viendo fútbol ¡Ojo que acá hay gol! ¡Qué grande el arquero! Reaccionó como cuando mamá grita que está la cena Lo que estamos viendo es la película del hombre Es impresionante este arquero Corner al corazón del área Y no, ahí se termina todo Se ha quedado con el balón ¿Y ahora qué hace? Parece muy buena oportunidad en el tiro libre ¡Qué gran atacada! Pero el balón sigue con vida Francia va a mover la pelota desde la esquina Al cordero al área Lejos se va la pelota ¡Rabión! Kilian Mbappé Su carrera Hasta donde ha llegado Y con lo que le queda todavía por jugar La verdad no lo vamos a engañar El cambio de ritmo es impresionante Aparte, la pelota Bien pegadita al pie No consigue robar el balón Y será lateral Sabitzer A ver si consiguen armar una buena jugada en esta Descuere el camino a la marca Queda todo en zona de peligro, Tito Para donde el arquero Impresionante Es un gato ¿Qué más podemos decir de este arquero que hoy? Señores, hoy es la figura Gregorich Bien hecho en esa Pero la pelota sigue viva Oportunidad desperdiciada A los ángeles del fondo Teo Hernández Se ha cruzado de maravilla para alejar la acción Bob Gardner Estefan Poch Con la pelota a la va Y así es como se pierde la posición Atento que parece buena Hay chance de gol Mira ese tapador Una maravilla Se viene el lateral para Frencia La lleva el Principito ¡Qué maravilla, Marito! Una atajada formidable A este chico le sobra talento en el arco Tiro de esquina al centro del área Se viene el cabezazo El balón que ha pasado cerca del púster Sabitzer Sabitzer Es buena esa pelota Esto dura el palo Y sigue la jugada Ahí se termina la jugada Y siguen cayendo las oportunidades Y esta no se transforma de gol El empate sigue estando vivo Y el arco Es el protagonista Y la barrera termina con la pelota afuera Y míralo como va No lo detienen Griezmann se quita de encima la marca Y esta vez el defensor logra interceptar la pelota Y se la lleva Saber Slager Avanza Arnautovic Bien ahí para quedarse de nuevo con la pelota Y en su propio sector Tremenda la entrega de Dembélé La bucha al ponte Pero continúa el juego Estupenda la acción para quedarse con el balón Demi Dálava Con Rod Leimer Gregoriz Detiene muy bien el avance Alaba Alaba Buncha de Leimer Hay mucha chance De que esto termine bien Pero la defensa retoma la posición Mbappé Ahora tiene la pelota Y ahora viene lo bueno Se fue por centímetros arriba del arquero Se lo merecía Fernando Pero no todo eso Ansioso el portero La regaló al rival Kevin Danzo Ahí tiene uno al lado Va Leimer Hay un disparo Termina el peligro con la intervención del guardameta Buena chance esta para pasar a ganar Tsunami de oportunidades en el área Pudo cortar la jugada El árbitro que corta el juego Y quiero libre para Francia El que reparte el avión Ahí se viene la transición a toda velocidad Libra el camino A ver si marca Ahí está el primero Bienvenido sea El primer gol del encuentro Lo vemos otra vez Fernando Mirá que se veía venir Atacaban, atacaban Y buscando la oportunidad Al final de la encuentro Entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos Lunda entrada El cartelito que nos dice Que le suman 2 minutos al partido Reutovic Catajada Hay posición adelantada Se tiene que parar todo Y queda sin efecto la acción La primera de dos partes Llega a su fin con el silbato No ha podido ser para nada decisivo para su equipo Va a tener que seguir intentándolo Porque la verdad que hoy No le ha salido nada Lo ha intentado Pero Inicio del complemento Nos ponemos a la fila Francia Solo un paso De empatar Este partido No está nada lejos Pero no puede fallar Esteban pos Esteban pos Esteban garner Se ha cruzado de maravilla Para alejar la acción Es falta y es penal Se van a lamentar Ahora se exponen Sobre todo porque están Ya abajo en el marcador Vaya momento del partido Y vienen esas equivocaciones Se queda con fortuna Solo con el penal No hay tarjeta A veces Fernando No lo entiendo Pero Las leyes son las leyes Tenés que amonestar A todo aquel que hace Una falta merecedora Cuando hace un penal Esta vez se salió Y gol Y otra vez vemos La repetición del penal Aliminó correctamente Donde iba esa pelota Pero Nada pudo hacer Para impedir el gol Y con esto La pizarra Dos a cero Teo Hernández John Benícona Número cinco El que reparte Rabión Rabión Y para eso Están los porteros Para tapar esas pelotas Adrien Rabiotti Ingresa en el tercio final Con el balón nominado Tremendo bloqueo Mira la juega Dembélé Decide cambiar de vereda Va por dentro Es el gol del descuento ¿Podrán remontar? No vamos a decir Que no es un cicatino Con un efecto Que va Curvando la pelota De adentro Hasta alcanzar La reta Ahí quería terminar Con este gol Francia Vuelve a tener Oportunidades En el partido Ahí se queda Con la pelota Hay falta Pero el árbitro Dice adelante Continúe Este árbitro No se adelanta Se baila Puede tener Vaya respuesta Del arquero Formidable Tiro de esquina Al centro del área No lo hizo nada Bien en esta Que feo cabezazo Adrien Rabiot De aquí en más 30 minutos Le queda en el partido Ahí va la pelota Suelta por el campo Nadie la tiene Se puede venir El empate Gol Llegó al final Lo que tanto buscaron Ahí está La igualdad A ver señor director Por favor Muéstrame otra vez El centro Fue muy bonito Y el segundo acto Es el cabezazo Que mete Para que Toda la gente Se alegre De este gol En la pizarra La evidencia De este festival De goles Dos a dos Despejando La bocha Grigoriz Avanza Nautovich Es bueno Cuidado que se quita Un posible Contraataque Avanza Nautovich Conrod Leimer Hay ley De la ventaja Grigoriz Pelota que la tenga fácil Como muñequito De Felpa Guzmán Dembélé Guzmán Dembélé Ahí la tiene La número 5 Es suya En 20 minutos Se termina Todo Podrán crear algo Ahora que tiene La pelota De nuevo Dembélé Dembélé Filtrando Una gran pelota Y esto era buena Salvada Paren Todos Deténganse Que es fuera de juego Grigoriz Stefan Posh Juega Ponder Para modificar las piezas En la cancha Un recuperado En su propia área Eduardo Camavinga Marcel Savitzer Se juega Lo que puede ser La última carta Para ganar este partido Tremenda Tajada Pero da rebote Y sigue Que cerquita Fernando Estuvieron Hace unos momentos Del empate Pero Otra vez El arquero No lo permite Un robo fantástico A ver que pasa Impresionante De alguna manera Lo tapó Ya se viene un cambio Siempre viene Bien Mover las piezas Balón para Mbospe Se mantiene El empate Gracias a este Formidable arquero Hay que tener Una capacidad Impresionante Para aguantar Todo lo que Lo están tirando Ay Pero se fue afuera Mamá A ver si esta jugadita Tiene ganas de grabarla No Qué feo Se le fue Sigue atacando El conjunto galo Que no se conforma Con el empate Puede ser gol Qué le ha hecho Para tapar Esta pelota Ahí está ya Preparado El cambio Señoras y señores Al cordero Al área Ahí despejando La pelota Para alejar El peligro Buena pelota Metió Ahora tiene la pelota Y ahora viene Lo bueno Bob Gardner Hay falta Pero la deja seguir Aplica la ley De la ventaja Como tiene que ser Y se viene Para atrás La jugada Nada de ventaja Y tiro libre Hay cuatro minutos De tiempo Agregado No es mucho Bien ahí Para quedarse De nuevo Con la pelota Y en su propio sector Acatá el triunfo Para Francia Puede ser Contro la viena El disparo Poco tiempo Partido Un patado Turner Peligrosísimo Para Francia Y ahí se viene El tiro de esquina A la caldera Y ahí está Final del partido Con paridad En el marcador Mario ¿Vos cómo lo has visto? Yo no puedo decir Que fue un partido malo Ni mucho menos Yo creo que cada equipo Hizo lo que tenía que hacer Nadie se animó A un poquito más Así que El empate Muy merecido A ver si nos vamos A poner a buscar En la quinta pata Al gato La actuación De Coloman Y fue Muy muy buena Y si el arco Hubiese sido Un poquito más grande Estaría festejando El triunfo Pero no fue así El jugador Hizo lo que tenía que hacer Marcó un gol Y el equipo Se llevó un empate ¡Gracias!